La afición de la Romareda ha demostrado una vez más que su entusiasmo con el Zaragoza es a fondo perdido. Lleno en el campo y colorido en las gradas, con 30.000 bufandas azules y blancas. En el césped era otra historia. Cuando los resultados obligan hay que establecer prioridades y lógicamente los puntos en juego están por encima del espectáculo. El Zaragoza buscó la puerta de Monchi como dicta el papel de local. El Sevilla, agazapado, especuló sobre el césped en las botas de Prosineski a la espera de encontrar el factor sorpresa. Sorpresa que no llegó en esta caída de José Mari ante Gilmar. El conjunto de Bilardo, que en su debut dio el partido desde el palco, se aplicó la tarea del marcaje al hombre, que fue desbordada por partida doble en esta jugada de Aragón que Prieto finalmente envía a corner. La calidad individual resultó decisiva. A los 25 minutos Gustavo López le hizo un 7 a la cintura de Ramis y su centro al segundo palo encuentra la cabeza de Higuera y entró al remate con toda el alma. El gol fue la esencia del fútbol. Centro medido de Gustavo López y cabezazo impecable de Higuera a las mallas. El partido, como no, tuvo también turno para la polémica con esta entrada de Salva Gilmar que el colegiado Los Santos Omar dejó sin castigo. Bilardo aprovechó los minutos del descanso para matizar las consignas y el Sevilla, poco a poco, se fue adueñando del juego después de superar un par de sustos. A los 11 minutos Rafa Paz se zafó de sus marcadores y su centro al segundo palo lo condujo Ramis de cabeza hasta el fondo de las mallas. Defensa y portero zaragozista no estuvieron acertados y el esférico encontró la cabeza de Ramis para establecer el empate a uno. La igualada produjo también la reacción de un incontrolado que acertó con el árbitro asistente. Por fortuna, todo quedó en un susto y el juez de línea pudo continuar con su labor. Luis Costa también acertó de pleno con los cambios. Entraron en juego Najim, Kili González y Radimov y la primera muestra fue este centro de Najim que cabecea a Morientes y obliga a Monchi a ceder saque de esquina. La segunda se convirtió en el tanto de la victoria. Juegan Kili González y Radimov. Monchi despeja el remate del jugador ruso y Kili empalma al fondo de las mallas. A esta situación se le llama entrar en juego con buen pie. Kili González consigue el gol de la victoria. Su primer tanto con la elástica blanquilla que sirvió para apuntillar al equipo de su antiguo técnico en el Boca Juniors. En los últimos minutos llegaron las mejores ocasiones del partido como este remate de Radimov que fuerza el lucimiento de Monchi. Y ya en los últimos segundos del encuentro Otto Conrad se encargó de poner el candado a su puerta. Primero con esta intervención al lanzamiento de falta de Prosineski. Y poco después, el cancerber austríaco certificó los tres puntos enviando a córner este remate envenenado de Ramis. Con Luis Costa en el banquillo y la afición zaragozista vestida con el número 12 el conjunto aragonés ve mucho más claro el camino hacia la permanencia.